vamos de vuelta ya me dijeron que se escuchaba así que ahí estamos como estoy con otra compu no me doy cuenta si estaba prendido el micrófono pero bueno, ahí arrancamos para no perder la continuidad igual ya de a poco ya Ángela y algunos más nos vamos a ir sumando a las visitas a las diferentes huertas de ustedes así le ponemos otra impronta aprovechando que ya todavía seguimos en pandemia pero bueno con el proceso de vacunación y ya la circulación del virus un poco más controlada ya podemos empezar a recorrer al aire libre en diferentes lugares bueno, aprovechando también que empieza el clima también más lindo ya empezamos un nuevo ciclo de de las variedades de las especies hostículas que llamamos así de primavera-verano ya algunas de ustedes ya ya va a ser su segundo su segundo ciclo de primavera-verano con nosotros calculo que la mayoría que empezamos con pandemia empezamos en invierno pero bueno vamos a aprovechar ya que tenemos muchas de las clases guardadas y mucho material subido a Facebook retomar y aprovechen para retomar algunos videos de lo que era la planificación de la huerta que ahora nada todo va a ser mucho más rápido por las temperaturas y porque también podemos destinar un poco más de tiempo de trabajo en la huerta porque el clima también es más agradable tengan en cuenta todas las consideraciones que nosotros planteamos en el diseño de la huerta todo el tema de la luz solar que planteábamos en esa clase ahora vamos a tener más horas de luz fíjense bien en esa van a empezar a aumentar la cantidad de horas luz y también donde da en su huerta la mayor cantidad de sol para algunas especies que la van a necesitar ahora con la primavera-verano el tema del riego sí va a tener otra importancia así que recordar el tema de dónde tenemos la fuente de agua si tenemos una canilla o algún tanque cerca para almacenar agua y que sea más fácil regar porque ya eso va a ser una complicación cuando sea verano más si aumentan las temperaturas y las lluvias tampoco son tan abundantes hay que tenerlo presente esas cuestiones qué más bueno esas dos cositas creo que son las más importantes al igual que hicimos con las especies de otoño e invierno vamos a empezar a ir repartiendo de a poco semillas en varias tandas como hicimos la otra vez y vamos a entregar como una hojita con algunas características de las características que necesita para el crecer esa planta o sea dónde trasplantarla cantidad de tiempo para cosechar si necesita sol el tema del riego bueno las características del crecimiento de la planta también para repasar dónde podíamos sembrar recuerden que algunas especies las vamos a hacer primero en almacigo y otras las vamos a hacer directamente siembra directa en la tierra las que son lechuga rúcula las de hojas también recuerden que las que tienen canteros macetas ideal sembrar ahí ahora nosotros vamos a estar entregando si no recuerdo tengo el machete perejil berenjena una flor y las lupas que son las esponjas vegetales que estuvo hablando Lorena la otra vez entonces todo lo que sea hoja se puede sembrar fácil en maceta o en forma directa en surco en tierra y también lo que se viene próximamente ah como entregamos berenjena tomate en futuro vamos a entregar tomate pimientos o ustedes tienen semillas o quieren conseguir semillas de tomate pimiento berenjena maíz poroto esas plantas bueno tomate berenjena pimientos se hacen en más y se puede hacer tanto como en una bandeja como en vasitos y después se va trasplantar en septiembre octubre más o menos los 30 días eso también se lo anotamos en octubre estaríamos sembrando esas esos ya plantitas por ejemplo de berenjena y si no tienen tierra recuerden que lo que nosotros les deseamos de usar tachos grandes que va a ser mucho más fácil ahí en el whatsapp estuvieron compartiendo cómo cultivar en tachos de 15 20 litros es lo recomendable para esta siembra de tomate berenjena pimiento maíz poroto tachos grandes de pintura de 15 20 litros por lo menos obviamente agujereando el fondo bueno buen drenaje realmente también levantado de la superficie para que tenga buen drenaje el tacho y la que tiene espacio obviamente que puede trasplantar directamente a tierra bien también nosotros vamos a estar repartiendo que creo que va a ser que se va a andar mejor para las huertas y más comunitarias o el club o las escuelas que capaz tienen más espacio para hacer la asociación de maíz poroto y zapallo ahí esa triada de especies el zapallo necesita mucho espacio para crecer el zapallo es rastrero bueno el maíz va a crecer como una estaca paradito y el poroto que lo sembramos al lado del maíz se va a enredar en el maíz lo va a usar como tutor y el zapallo como un rastrero no permite el crecimiento de otras malezas entonces bueno ese sistema es antiguo la profesora Ana seguro que debe saber más de ese cultivo es muy antiguo esa forma de cultivar podemos podemos hacerlo cuando tenemos superficies más grandes y si no la que tiene no tiene lugar yo le digo tacho de 15 20 litros lo de las lufas también repasen el video de Lorena ella se almacen en vasito cuando está bien desarrollada la planta se siembra ya en el lugar directo pero necesita mucho sol y también un lugar donde treparse porque es como una enredadera así que alambrados o cerca de paredes que puedan treparse pero recuerden que necesita bastante sol después les dije que entregamos vamos a entregar berenjena que esa bueno también si no tienen también se hace almacenado después se trasplanta los 20 30 días cuando la planta ya tiene las hojitas ya grandes se pasa a tierra si no tienen tierra ya les digo tacho de 15 20 litros como les decía antes perejil que es muy fácil esto puede ser en maceta o también en un cantero directo eso van a ir cosechando pueden guardar parte de la semilla para ir como espaciando la siembra pueden ir cosechando y va a seguir creciendo eso crece como pastito así que esa es muy fácil hay una flor copete se llama son naranjas o amarillas esas las pueden sembrar en los bordes de la huerta o en maceta para las que tienen maceta y son llamadores así para los insectos benéficos y para los polinizadores que vamos a necesitar para la formación de los frutos de nuestras plantas así que eso hagan esa asociación con flores y y bueno las lufas que ya les dije vasito primero y después plantar a a sol bastante fuerte esa es la la primera entrega que vamos a hacer y vamos a y me parece que lo más importante es eso empezar a recorrer de a poco algunas algunas huertas que nos sigan mandando fotos aprovechen ahora el cambio de estación que estaba más lindo también aprovechen que nosotros lo que podemos hacer es como volver a compartir los videos todo lo que es el tema de compostaje las que ya empezaron a hacer compostaje en invierno ahora van a ver que es mucho más fácil en verano porque la temperatura es mayor los procesos van a ser más rápido va a haber que tener cuidado de que no pierda la humedad ese compostaje pero es mucho más fácil y van a tener mejores resultados así que acá de vuelta la que ya lo estaba haciendo va a ir mejorando eso que recién arranca y la que no lo está haciendo comienza comienza ahora o sea es un buen momento para empezar la huerta en general y lo del compostaje después otra cosa más bueno nosotros estuvimos haciendo varios videos y material para el tema de bioinsumos eso también vayan armando como su botiquín de bioinsumos porque ahora en primavera verano también van a empezar a venir otro otro tipo de plagas que nada algunas cosas van a ir como más rápido también las plagas van a van a tener otro tipo de evolución que pueden ser más rápidas así que tener bioinsumos preparados y algunos de aplicación así quincenal que los fuimos describiendo para mantener así como un cierto control así de poblacional de los insectos va a venir bien porque ya les digo van a aparecer trips o algunos pulgones o arañitas eso va a depender mucho también de las temperaturas si están muy secos van a empezar a aparecer ciertas plagas que obviamente que si son algunos bichitos no pasa nada pero bueno si empieza a molestar mucho en toda la huerta va a haber que ir como controlándolos así que ir haciendo ese seguimiento ese monitoreo esperando las plantas porque son cosas que van a que van a ir pasando pero bueno como también repasamos en algunas otras clases de si tenemos un buen suelo y una buena nutrición también con los bioinsumos y los fertilizantes que estuvimos viendo esa planta va a estar más fuerte también contra esos ataques de esos insectos así que bueno más que nada que este vidito sea como así un inicio para para arrancar de vuelta a este nuevo ciclo que obviamente va a ser diferente al del año pasado así que bueno aprovechar para para eso para empezar de vuelta a reactivar y vamos a ver si podemos empezar también a reactivar un poco las salidas y lo más lo que más me interesa también es el tema de ir viendo lugares donde se pueda llegar a ser huertas también como comunitarias en los clubes o en algunos comedores de estar como más atento a esas iniciativas también para que haya más lugar y donde el trabajo sea también más compartido igual obviamente de las fotos que nos vamos mandando de las casas están muy buenas así que manden votos y empecemos ahora que ya empieza el tiempo lindo a alargar este ciclo primavera verano y bueno como les dije vamos a ir largando semillas de a poco ustedes también vayan buscando vayan intercambiando vayan viendo a ver qué espacios tienen y eso vayan consultando y creo que también parte de la modalidad que vamos a ir haciendo es a partir de las visitas y las consultas que salgan en vivo como hacer capaz videos más específicos o cuestiones más específicas a partir de esas visitas y esas consultas así más particulares y de última si quieren un tema más específico que quieran que volvamos a tratar podemos hacer algo más más planificado alguna clase más planificada sobre ese tema que ustedes quieran pero bueno me parece que ya la idea es empezar más a la práctica bueno creo que por ahora estamos y ya le digo vamos a ir coordinando la entrega de las semillas de a poco por zona como la otra vez y con el material impreso y bueno nos vamos organizando por el grupo de whatsapp y vayan escribiendo por ahí o por el facebook vamos a estar atentos y espero que nos podamos ver ya en vivo cara a cara bueno un saludo grande y eso que nos veamos ya un poco más en la vida real salud